El futuro apunta que la cura para enfermedades inflamatorias intestinales de una forma barata y recuperación rápida es el trasplante de popó. Actualmente, investigadores de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con el Servicio de Gastroenterología de la Universidad de Nuevo León, tienen menos de seis meses administrando en el Hospital Civil Praia Antonio Alcalde eses fecales vía cápsula, únicamente a pacientes seleccionados que tienen recaídas severas de la bacteria Clostridium difficile, que provoca fuertes diarreas después de haber estado bajo fuertes dosis de antibióticos. El que estamos administrando nosotros es en cápsulas, se ingieren las cápsulas, no saben a nada, no hay ese sabor desagradable del excremento y coloniza toda la flora intestinal otra vez como si fuera de un paciente completamente sano, sin ninguna enfermedad. Y lo que está reportado es que al 90% de los pacientes se les quita la diarrea con esta alternativa. Para elegir al donador de heces, se realiza un riguroso protocolo, como en cualquier otro trasplante, para asegurar que no se transmitan enfermedades virales y parásitos intestinales. Entre los requisitos para donar popó, es necesario que el donador no haya realizado viajes o haber tomado antibióticos por lo menos en los últimos tres meses. La historia del uso de heces en la terapia de diferentes enfermedades tiene cientos de años, pero realmente es desde 1958 que reconocemos que el trasplante de heces puede ser útil en colitis sedumembranosa. Entonces nos vamos hasta 2017. En 2017, en todo el mundo, se está utilizando cada día más y más y más de las recaídas de la infección por cuestión difícil que ocurre en el 30% o más, como ya lo mencionó la doctora Morfin. Se está utilizando trasplantes de esos deudadores apropiados por vía oral, por sonda nasogástrica, por cronoscopía o por administración por vía rectal. Y esto hace, como ya se mencionó, que el 90% de las recaídas que ya no se curan con el uso de antibióticos para el primer ataque antes de la recaída, ahora se cura casi el 100%. En otras partes de la República, el trasplante se ha realizado con otros métodos, vía sonda nasogástrica, colonoscopía o con enema. El estudio del trasplante de heces ha hecho que aumente el campo de uso, por ejemplo, para curar la colitis ulcerativa, que además puede ser un factor para desarrollar diarrea por clostridium difícil. Con imágenes de Axel Daza, Daniel Palacios, Universidad de Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.